Y luego además allí, bueno, 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 hay unos mosquitos y unos bichos en el Caribe. ¿No es este mosquito gilipollas de ciudad que viven los cortinones que están... Son mosquitos que le sacas el bicho para matarlos, el insecticida, el spray, te lo quitan de la mano y se lo dan de desodorante. Bueno, de verdad. En mi habitación entraron tres, tres mosquitos. Uno me cogió esta mano, el otro me cogió la otra y el tercero me puso la cabeza en la moda y me dijo, te vamos a picar este, este y yo. Y ojito, nada de la picadura esta que le das un poquito de aután y se va, no, 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 no. Orificio de entrada y salida, dos y tres trayectorias, salían de mi cuerpo como carabineros de kilo. Uno vomitó. Lo último que dijo fue, lo ha dejado seco. Le tuve que decir al del hotel, pon una malla alrededor de la cama, pero la electrificas. Bueno, pues al día siguiente la habían cortado con una rabia. Y luego, claro, hay unos sapos y unas ranas allí, claro, claro, es que según el mosquito tiene que ser el sapo. Yo me senté en uno creyendo que era una piedra. Empecé a escuchar, ra, ra, ra. Digo, me está llegando un mensaje al habla, a ver. Ni mensaje ni nada, me tiró un lenguatazo al tobillo que si me engancha me deja doblado.